La casa número 2 de la calle de la Fuente fue el primer cobijo del sexto y último vástago de la familia que formaron Fernando el Gallo y Gabriela Ortega Pallo y Gitana, Torero y Bailaora Sevilla y Cádiz una unión que sólo podía engendrar artistas La señá Gabriela, enviudó pronto dejó su huerta de Gelbes y se fue con la Prole tres varones y tres hembras a Sevilla, junto a la Alameda de Hércules Allí empezó Joselito a jugar al toro Allí comenzó a soñar con la gloria Allí empezó a despertar su indomable afición su férreo espíritu de superación Allí comenzó a forjarse como columna vertebral del toreo Joselito, tierno polluelo del torarísimo gallinero del señor Fernando comentó de becerrista emparejado con limeño en la cuadrilla de niños sevillanos se anunciaba como gallito chico y enseguida destacó por su asombrosa precocidad Estas son imágenes de Joselito Nobillero Nobillero de fama Cuando llega a Madrid para debutar exige una corrida de toros de olea en vez de los novillos de Tobar preparados para la ocasión Causa impacto en el público y en la crítica Pocos son los que dudan de que ha llegado un torero excepcional De los tres hijos del viejo gallo Los tres toreros, Fernando, Rafael y José es este último el llamado a gobernar el toreo en la segunda década del siglo XX Cuando se anuncia su alternativa Joselito ya atrae todas las miradas de los aficionados Debió recibirla en Madrid el 27 de septiembre de 1912 Pero el temporal de agua suspendió la corrida y se la autoró en Sevilla al día siguiente Aquí le vemos en el tren con su hermano Rafael durante el trayecto Madrid-Sevilla Son los prolegómenos de la corrida de la feria de San Miguel de 1912 Rafael y José, ya vestidos de luces, suben al coche de caballos que les conducirá a la plaza de la maestranza Rafael da la orden ¡Vámonos! Este es un histórico paseillo en la maestranza Rafael el gallo, Antonio Pazos y Joselito cruzan el ruedo entre amplias calvas en los tendidos Hay temporal una huelga ferroviaria y azota una epidemia de gripe Y este es el toro de la alternativa de nombre Caballero de Moreno Santa María Toricantán y Padrino juguetean en banderillas Joselito quiebra con seguridad La alternativa José, vestido de azul y oro cuenta 17 años Ya es matador de toros y como tal ejerce en esta faena que pasará a los anales del toreo por su significado histórico El público le aplaude en la vuelta al ruedo A las 72 horas Joselito vuelve a Madrid a confirmar el doctorado Ese día recibe la alternativa Curro Martín Vázquez Completa en el cartel Vicente Pastor y el inefable Rafael Por aquel entonces ya un tal Dermonte toreaba como no se podía torear Pero el poder que abandonó Guerrita con el siglo anterior estaba ahora en manos de su más directo heredero y de su más dilecto discípulo Joselito el gallo El pequeño gallito es ya un gallo de pelea respondón Su capacidad torera y su amor propio hace que ante él se dobleguen todos los toros y todos los toreros Especialmente motivado por destruir la hegemonía de Bombita no le da tiempo El de Tomares está de retirada Solo le aguantará el pulso Juan Belmonte a quien le cogen tanto los toros como en hombros sus enferborizados partidarios Está alboreando la edad de oro del toreo Los aficionados van a la plaza con la pasión encendida por banderías irreconciliables Joselito despierta devociones por su magisterio y encandila por la majestad de su porte Huele a torero Veamos todo un muestrario joselitista de suertes de capa Capote al brazo al estilo de reverte A la Verónica cuidando de levantar y estirar los brazos para evitar el entonces pecado mortal del codilleo Y los quites Los quites para alejar al toro del caballo y el picador en la suerte de varas Eficacia y elegancia Remate con Larga Cordobesa Este otro quite termina con una serpentina muy gallista Ahora abrevia con la fantasía de una revolera El clásico quite de frente por detrás y otro remate inspirado Presten atención a este quite que Joselito popularizó como el galleo del bú Todo un deleite para los aficionados de aquella época Entre los que hemos hallado el valioso testimonio de Eduardo Ortega Garrido Que dio torear varias tardes a Joselito Joselito era el mejor torero que ha nacido Y volverá a la fe Como ese nadie Hasta vestido de torero era torero Y vestido de paisano era torero también Los tercios de banderillas de Joselito eran prodigiosos Aquí le vemos el día de la despedida de Bombita junto a su hermano Rafael Quitando a favor de la querencia de un caballo muerto Arrancando con los terrenos cambiados De dentro a fuera Y ahora, tras este adorno, más bien un requiebro Observen la perfección del par al quiebro Cite, ejecución y salida Perfecto Joselito el gallo fue un banderillero sencillamente perfecto Dominaba todos los terrenos y conocía todas las querencias Y también se enfadaba en la plaza Con la muleta fue un torero largo Extenso de repertorio Pero sobre todo, dominador ¡Gracias! 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 Inmenso el poderío y la dimensión torera de José Gómez Ortega ¡Gracias! ¡Gracias! En las imágenes que van a ver ahora Se puede detectar un apunte del toreo en redondo Perfeccionado después por Chicuelo Y que ha llegado a nuestros días como precepto fundamental de la faena de muleta ¡Gracias! 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 Joselito ya está preparando al toro para la muerte Con el estoque fue seguro y eficaz Valeroso siempre En aquellos años del doce al veinte José Gómez Ortega Gallito Era el espejo de los jóvenes que soñaban con la gloria Y tuve tal sueño Que tal vez se me ha quitado El sueño fue el siguiente Que yo iba a ser mejor toreo que José Gómez Ortega Gallo Habrá cosas más imposibles A decir de Belmonte Joselito jugaba con la vida alegremente y tenía frente a los demás mortales Una actitud naturalmente altiva Como un dios joven El legendario ganadero salmantino Alipio Pérez Tabernero Sanchón Le trató de cerca En este documento sonoro recuerda sus vivencias con el coloso de Gelbes Por lo menos esto es para mí un toreo extraordinario Porque conocía todas las suertes del toreo Maravillosamente la sabía hacer Tenía mucha afición No sabía hablar más que de toros Y cuando vino a torear aquí a Salamanca Venía a torear Venía del tiro de torear un tren que venía de Abacete Yo iba a esperarlo y le iba a ir a la plaza de toros Y al día siguiente teníamos que ir al campo Porque quería torear por la mañana Porque toreaba las tres corridas que se daban en la feria Íbamos al campo Se montaba el caballo Aportaba cuatro o seis vacas Las toreaba Y luego venían, se bañaban Y a la tarde a torear Y al día siguiente lo mismo Y por la noche nos rumiamos en el café de pasaje Y nos pasamos hasta la luna de Granada A darse lavando de toros Y es que Joselito fue un gran hombre de campo A lomos de su jaca pandereta regalo de Eduardo Miura Centó y acosó en todas las ganaderías sevillanas de la marisma y la campiña En estas largas jornadas camperas Joselito Al que vamos a ver en un tentadero Alentó y aconsejó a los ganaderos De los que era el torero favorito A la búsqueda de un nuevo tipo de toro Más armónico De bravura más prolongada Que se adecuara a los nuevos modos del toreo Que tanto él como Belmonte representaban En este sentido Joselito presidió siempre las ganaderías de la línea Murude y Barra Que hoy domina el 95% de la cabaña de Bravo Los datos estadísticos Demuestran que Joselito estoqueó en su carrera Un 70% de corridas de este encaste En especial de ganaderías como Vicente Martínez Contreras Murude Gamero Cívico y Santa Coloma O cruzadas con Ibarra Como Benjumea Guadalés Salas Y Medina Garvey Amigo de Miura y Contreras También en el campo Joselito era el que mandaba Si, era el que mandaba y le gustaba Belmonte le gustaba Decir que lo hiciera Joselito y no le abría la cara El cotijo sevillano de Pino Montano Era el cuartel general de Joselito En realidad Pertenecía a Rafael el Gallo Que lo compró en sus años de esplendor Pero era Joselito quien más utilizaba su despacho Para dirigir y controlar desde él La fiesta del momento Rara era la corrida de toros Que se organizaba en España Que no contara con la participación O la supervisión de Joselito Cuyas decisiones Belmonte Acataba con fe ciega Curiosamente En la llamada edad de oro Descendió el número de corridas Pues el único interés de los públicos Lo centraba la competencia Entre José y Juan Era tanta la expectación Que despertaba la pareja Que las plazas comenzaron A quedarse pequeñas Joselito entonces Se enfrascó En un proyecto casi obsesivo Fomentar la construcción De cosos monumentales Que respondieran A la masiva dimensión Que estaba tomando la fiesta Y contribuyeran a hacer Más asequibles Los precios de las localidades A la monumental de Barcelona Inaugurada por él en 1913 Le siguió la monumental de Sevilla En el barrio de San Bernardo En cuyo proyecto Joselito tuvo una decisiva participación Para vencer la sorda oposición De los maestrantes Tras diversos avatares La monumental Con capacidad Para 23.000 almas Se inauguró El 6 de junio De 1918 Y compitió Con la maestranza Hasta la muerte De Joselito A partir de ese momento El nuevo coso Quedó Abandonado Hasta su ruina Hoy solo quedan En la memoria Estas fotografías Y el desolado vestigio De lo que fuera La puerta de cuadrillas También los planos De la monumental de las ventas Contaron con la supervisión Y el diseño de Joselito Junto al arquitecto José Espeliu Las obras comenzaron En 1923 Y ni Joselito Ni Espeliu Pudieron ver terminado Su más ambicioso proyecto Tal era el interés De los públicos Que ningún empresario Podía prescindir Para llenar sus plazas De la pareja Joselito del Monte Las dos grandes figuras De la llamada Edad de Oro Torearon juntos En un total De 257 ocasiones Tanta expectación Obligó al mejor dotado Joselito A hacer clásico El récord De las 100 corridas Por temporada Cifra que superó En 1915 1916 Y 1917 En sus nueve temporadas De matador de toros Gallito sumó La cifra De 680 actuaciones 22 de ellas Encerrándose en solitario Con 6 toros La plaza donde más actuó Fue la de Madrid Estas cifras Reflejan el poder Y el punto honor De Joselito el Gallo Las dos grandes pasiones De Joselito Fueron los toros Y su madre La seña Gabriela Cuando ella murió El 25 de enero De 1919 El semblante De José Se oscureció Se vistió de luto En la calle Y en la plaza Ni su fugaz viaje A Perú Le redimió De la nostalgia Y el recuerdo Joselito estaba triste Los públicos Especialmente El madrileño Comenzaban a desbordar Su exigencia Porque experimentaban La sensación De que José Gozaba de una extraña Impunidad Y sin embargo La tragedia Tenía fecha Lugar Y hora Así se anunció La corrida a celebrar En Talavera de la Reina El 16 de mayo De 1920 La plaza Que inaugurara Años atrás Su padre El señor Fernando el Gallo Esa tarde de mayo A las cuatro y media Joselito Y su cuñado Ignacio Sánchez Mejías Iniciaban el paseillo Actuaban mano a mano Toros de la ganadería De la viuda de Ortega Sobresaliente Miguel Cuchet La torre de la hermica De Nuestra Señora del Prado Es testigo mudo De la faena De José Al primer toro La corrida Transcurre Sin gran lucimiento Los toros De una ganadería No asociada A la unión Son broncos Y mansean A las cinco y cuarenta Suena el clarín Por la puerta De Toriles Aparece bailaor Negro Cinqueño Cornicorto Chico Y manso Embiste A oleadas Desmonta A los piqueros Toma una vara Y cuatro recilonazos Mata a los caballos José Lito En tablas del 1 Comenta con el crítico Gregorio Corrochano Los problemas de visión Que padece el toro Apenas iniciada La faena de muleta En terrenos del 3 El toro sorprende A José Lito Le voltea Y le cornea En el vientre Todo se desarrolla Con rapidez José Lito Está Mortalmente herido En la sórdida Enfermería de Talavera El cadáver De José Lito Representa La imagen De lo imposible Los aficionados Se agolpan Ante la improvisada Capilla ardiente Todo es estupor En la cuadrilla En Ignacio La noticia Vuela como un mal viento Por todo el país José Lito Ha muerto Un cortejo fúnebre Camina hacia la estación De Atocha Blanquet El hombre de confianza De José Lito Aún no se lo puede creer Su gesto Refleja un extraño miedo No a la muerte Sino según frase Corrochanera Es que daba miedo Ver a José Lito Muerto por un toro La conmoción En España Fue indescriptible Pero especialmente En Sevilla Vestida de luto Y envuelta En un dolor Sordo y asfixiante Rafael Alberti Escribió Y ahora Giraldilla Mora lágrimas En tu pañuelo Mira como sube Al cielo La gracia Toreadora Fue el último paseo A hombros del torero Perpetuado por el cincel De Mariano Benllure En este mausoleo Que expresa un sentimiento De dramática admiración Un mausoleo Contemplado en la distancia Por la doliente y serena Mirada de la imagen Una imagen a la que tanto rezó En las tardes de corrida Una imagen que también Se enlutó hace 75 años Un saetero cantó En la noche sevillana Ven pasajero Dobla la rodilla Que en la semana santa de Sevilla Por qué ha muerto José Este año estrena Lágrimas de verdad La Macarena La Macarena La Macarena La Macarena La Macarena El público le aplaude En la vuelta al ruedo A las 72 horas José Lito vuelve a Madrid A confirmar el doctorado Ese día recibe La alternativa Curro Martín Vázquez Completa en el cartel Vicente Pastor Y el inefable Rafael Por aquel entonces Ya un tal Dermonte Toreaba como no se podía torear Pero el poder Que abandonó Guerrita Con el siglo anterior Estaba ahora en manos De su más directo heredero Y de su más Dilecto discípulo José Lito el gallo El pequeño gallito Es ya un gallo De pelea respondón Su capacidad torera Y su amor propio Hace que ante él Se dobleguen Todos los toros Y todos los toreros Especialmente motivado Por destruir La hegemonía de Bombita No le da tiempo El de Tomares Está de retirada Solo le aguantará El pulso Juan Belmonte A quien le cogen Tanto los toros Como en hombros Sus enferborizados partidarios Está alboreando La edad de oro del toreo Los aficionados Van a la plaza Con la pasión Encendida Por banderías Irreconciliables José Lito despierta Devociones Por su magisterio Y encandila Por la majestad De su porte Huele a torero Veamos todo Un muestrario Joselitista De suertes de capa Capote al brazo Al estilo de reverte A la Verónica Cuidando de levantar Y estirar los brazos Para evitar el entonces Pecado mortal Del codilleo Y los quites Los quites para alejar Al toro del caballo Y el picador Y el picador En la suerte de varas Eficacia Y elegancia Remate con larga cordobesa Este otro quite Termina con una serpentina Muy gallista Ahora abrevia Con la fantasía De una revolera El clásico quite De frente Por detrás Y otro remate Inspirado Presten atención A este quite Que Joselito Popularizó Como el galleo Del bú Todo un deleite Para los aficionados De aquella época Entre los que hemos Hallado el valioso testimonio La casa número dos De la calle De la fuente Fue el primer cobijo Del sexto Y último vástago De la familia Que formaron Fernando el gallo Y Gabriela Ortega Pallo y gitana Torero y bailaora Sevilla y Cádiz Una unión Que solo podía Engendrar artistas La señora Gabriela Enviudó pronto Dejó su huerta De gelbes Y se fue con la prole Tres varones Y tres hembras A Sevilla Junto a la Alameda De Hércules Allí empezó Joselito A jugar al toro Allí comenzó A soñar Con la gloria Allí empezó A despertar Su indomable Afición Su férreo Espíritu De superación Allí comenzó A forjarse Como columna Vertebral Del toreo Joselito Tierno polluelo Del torarísimo Gallinero Del señor Fernando Comentó de becerrista Emparejado con Limeño En la cuadrilla De niños sevillanos Se anunciaba Como gallito Chico Y enseguida Destacó Por su asombrosa Precocidad Estas son Estas son imágenes De Joselito Nobillero Nobillero De fama Cuando llega A Madrid Para debutar Exige una corrida De toros De olea En vez de Los novillos De tobar Preparados Para la ocasión Causa impacto En el público Y en la crítica Pocos son Los que dudan De que ha llegado Un torero De los tres hijos Del viejo gallo Los tres toreros Fernando Rafael Y José Es este último El llamado A gobernar El toreo En la segunda década Del siglo XX Cuando se anuncia Su alternativa Joselito Ya atrae Todas las miradas De los aficionados Debió recibirla En Madrid El 27 de septiembre De 1912 Pero el temporal De agua Sustendió la corrida Y se reautoró En Sevilla Al día siguiente Aquí le vemos En el tren Con su hermano Rafael Durante el trayecto Madrid-Sevilla Son Los prolegómenos De la corrida De la serie De San Miguel De 1912 Rafael y José Ya vestidos De luces Suben Al coche De caballos Que les conducirá A la plaza De la maestranza Rafael Da la orden Vámonos Este es un histórico Paseillo En la maestranza Rafael el gallo Antonio pazos Y Joselito Cruzan el ruedo Entre amplias calvas En los tendidos Hay temporal Una huelga Ferroviaria Y azota Una epidemia De gripe Y este es el toro De la alternativa De nombre caballero De Moreno De Moreno Santa María Toricantán Y padrino Juguetean En banderillas Joselito Quiebra con seguridad La alternativa José Vestido de azul Y oro Cuenta 17 años Ya es matador De toros Y como tal Ejerce en esta faena Que pasará A los anales Del toreo Por su significado Histórico El En aquellos años, del 12 al 20, José Gómez Ortega Gallito era el espejo de los jóvenes que soñaban con la gloria. Y tuve tal sueño que todavía no se me ha quitado. El sueño fue el siguiente, que yo iba a ser mejor torero que José Gómez Ortega Gallito. ¿Habrá cosas más imposibles? A decir de Belmonte, José Lito jugaba con la vida alegremente y tenía frente a los demás mortales una actitud naturalmente altiva, como un dios joven. El legendario ganadero salmantino Alipio Pérez Tabernero Sanchón le trató de cerca. En este documento sonoro recuerda sus vivencias con el coloso de Gelbes. Por lo menos, para mí, un torero extraordinario, porque conocía todas las suertes del torero maravillosamente, no sabía hacer, tenía mucha afición, no sabía hablar más que de toros. Y cuando vino a torear aquí a Salamanca, venía a torear, venía del estilo de torear un tren que venía de Abacete. Yo iba a esperarlo y le iba a ir a la plaza de toros. Y al día siguiente teníamos que ir al campo, porque quería torear por las mañanas, porque toreaba las tres corridas que se daban en la feria. Íbamos al campo, se montaba el caballo, aportaba cuatro y seis bocas, las toreaba, y luego venía, se bañaba, y a tratar de atorear. Y al día siguiente lo mismo. Y por la noche nos rumiamos en el café de pasaje, y nos pasamos hasta la luna de la madrugada, solo hablando de toros. Y es que Joselito fue un gran hombre de campo. A lomos de su jaca pandereta, regalo de Eduardo Miura, tentó y acosó en todas las ganaderías civilianas de la marisma y la campiña. En estas largas jornadas camperas, Joselito, al que vamos a ver en un tentadero, alentó y aconsejó a los ganaderos, de los que era el torero favorito. A la búsqueda de un nuevo tipo de toro, más armónico, de bravura más prolongada, que se adecuara a los nuevos modos del toreo, que tanto él como Belmonte representaban. En este sentido, Joselito presidió siempre las ganaderías de la línea Murude y Barra, que hoy domina el 95% de la cabaña de Bravo. Los datos estadísticos demuestran que Joselito estoqueó en su carrera un 70% de corridas de este encaste, en especial de ganaderías como Vicente Martínez, Contreras, Murude, Gamero Cívico y Santa Coloma, o cruzadas con Ibarra, como Benjumea, Guadalés, Salas y Medina Garvey. Amigo de Miura y Contreras, también en el campo, Joselito era el que mandaba. Sí, era el que mandaba y le gustaba. Belmonte le gustaba... Timonio de Eduardo Ortega Garrido, que vio torear varias tardes a Joselito. Joselito era el mejor torero que ha nacido y volverá a lanzar, como ese nadie. Hasta vestido de torero era torero, y vestido de paisano era torero también. Los tercios de banderillas de Joselito eran prodigiosos. Aquí le vemos el día de la despedida de Bombita junto a su hermano Rafael. Quitando a favor de la querencia de un caballo muerto. Arrancando con los terrenos cambiados, de dentro a fuera. Y ahora, tras este adorno, más bien un requiebro, observen la perfección del para el quiebro. Cite, ejecución y salida. Perfecto. Joselito el gallo fue un banderillero sencillamente perfecto. Dominaba todos los terrenos y conocía todas las querencias. Y también se enfadaba en la plaza. Y también se enfadaba en la plaza. Con la muleta fue un torero largo, extenso de repertorio, pero sobre todo, dominador. Y también se enfadaba en la plaza. Inmenso el poderío y la dimensión torera de José Gómez Ortega. ¡Gracias! En las imágenes que van a ver ahora, se puede detectar un apunte del toreo enredondo, perfeccionado después por Chicuelo, y que ha llegado a nuestros días como precepto fundamental de la faena de muleta. ¡Gracias! ¡Gracias! Joselito ya está preparando al toro para la muerte. Con el estoque fue seguro y eficaz, valeroso siempre. Es decir, que lo hiciera Joselito y no le arreglaría cara. El cotijo sevillano de Pino Montano era el cuartel general de Joselito. En realidad, pertenecía a Rafael el Gallo, que lo compró en sus años de esplendor, pero era Joselito quien más utilizaba su despacho para dirigir y controlar desde él la fiesta del momento. Rara era la corrida de toros que se organizaba en España que no contara con la participación o la supervisión de Joselito, cuyas decisiones Belmonte acataba con fe ciega. Curiosamente, en la llamada Edad de Oro, descendió el número de corridas, pues el único interés de los públicos lo centraba la competencia entre José y Juan. Era tanta la expectación que despertaba la pareja, que las plazas comenzaron a quedarse pequeñas. Joselito entonces se enfrascó en un proyecto casi obsesivo, fomentar la construcción de cosos monumentales que respondieran a la masiva dimensión que estaba tomando la fiesta y contribuyeran a hacer más asequibles los precios de las localidades. A la Monumental de Barcelona, inaugurada por él en 1913, le siguió la Monumental de Sevilla, en el barrio de San Bernardo, en cuyo proyecto, Joselito tuvo una decisiva participación para vencer la sorda oposición de los maestrantes. Tras diversos avatares, la Monumental, con capacidad para 23.000 almas, se inauguró el 6 de junio de 1918 y compitió con la maestranza hasta la muerte de Joselito. A partir de ese momento, el nuevo coso quedó abandonado hasta su ruina. Hoy solo quedan en la memoria estas fotografías y el desolado vestigio de lo que fuera la Puerta de Cuadrillas. También los planos de la Monumental de las Ventas contaron con la supervisión y el diseño de Joselito, junto al arquitecto José Espeliu. Las obras comenzaron en 1923 y ni Joselito ni Espeliu pudieron ver terminado su más ambicioso proyecto. Tal era el interés de los públicos que ningún empresario podía prescindir para llenar sus plazas de la pareja Joselito Belmonte. Las dos grandes figuras de la llamada Edad de Oro torearon juntos en un total de 257 ocasiones. Tanta expectación obligó al mejor dotado, Joselito, a hacer clásico el récord de las 100 corridas por temporada, cifra que superó en 1915, 1916 y 1917. En sus nueve temporadas de matador de toros, Gallito sumó la cifra de 680 actuaciones, 22 de ellas encerrándose en solitario con seis toros. La plaza donde más actuó fue la de Madrid. Estas cifras reflejan el poder y el punto honor de Joselito el Gallo. Las dos grandes pasiones de Joselito Belmonte.